Este jueves 26 de enero, disfruta la transmisión especial de los actos conmemorativos al 210 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, madre de la patria. Sintoniza Telenor Canal 10 desde las 7 de la mañana. Entérate de todas las incidencias de este importante evento con nuestra cobertura especial, en exclusiva para el país y el mundo. Vive minuto a minuto la conmemoración del 210 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Solo por Telenor.